Hemos arrancado esta Dailin Delfino 125 para que no te quede ninguna duda sobre el funcionamiento del motor y lo compres con plena confianza. Como puedes ver, mantiene el ralentí perfectamente. Ahora vamos a acelerar para ver que no echa nada de humo blanco. No echa nada de humo blanco, como has podido ver, y es porque no consume aceite. Y es que este motor tiene muy pocos kilómetros y está muy bien conservado. El sonido en la parte alta es perfecto y es todo correcto. Vamos a ver la otra parte del motor. El sonido en la parte baja del motor es correcto y está realmente muy bien, en muy buen estado este motor. Puedes aprovechar el variador y embrague de tu motor para montárselos en este motor y ahorrarte ese dinero. Como puedes ver, este motor es perfecto para montarlo en tu moto y seguir disfrutando y moviéndote con tu moto con plena confianza. Recuerda que todos los motores están garantizados y comprobados.